Ok, iniciamos esta parranda, este tercer llanerazo, acá en la manga San Miguel. Mi nombre es Leona Reyes y por supuesto que la voz del folclor se hace presente acá en la manga San Miguel Arcángel. Y debemos presentar a este talento de Uspata, el arrendajo del llano. Aquí está Jesús Salas, del llano maestro. ¡Buenos días! ¡Dónde están las mujeres! ¡Que me van a regalar un pelo! ¿Cuáles son? ¡Compade Alvin Sánchez! ¡Saludos hermanos! Amorcito de mi vida, prenda de mi corazón, porque yo te quiero tanto cuando estoy a tu lado. Mi alma se convierte en manto. De noche soy yo contigo, que te estoy acariciando y te tengo entre mis brazos. Y al despertar y no estás, aumenta más mi quebranto. Arráncate y me regalas un pelo de tu sabaco, pa' cargarlo en el bolsillo y huélelo a cada rato. Y cuando vaya a comer, reborcalo dentro del plato. Así la gente me diga, muchacho, tú si eres vato. Si tú me dices que no, me esperará el Campo Santo. Me amarra y me zumba al agua, por donde el río sea más ancho. Que me coman los caribes y quede en el carapacho. Pa' salirte y asustarte cuando estés sola en el cuarto. ¡Maluga! No te voy a dejar de pinta y de Muñoz. Gracias, hermana, por el apoyo. ¡Uga! ¡Gracias! 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 Ahora vivo cada rato, santo, entre las cantinas, pasando mis malos tiempos. Alcolizado de ventrica y con malos pensamientos. Mis amigos me lo dicen, que no me tienen confianza, que perdí hasta el fundamento. Que si sigo con mis vainas, voy a tener un mal tiempo. Critican porque no saben lo que yo siento por dentro. Ya me entregan la bebida y no hay arrepentimiento. Y si por tu culpa muero, me voy feliz y contento. Porque para qué estar vivo y no acariciar tu cuerpo. Y si vas a mi velorio, con mucho gusto lo acepto. Me llevas una corona hecha de matranto seco. También sobre mi nariz, ponme el pelo, te agradezco. Para seguirlo hueliendo, después que me encuentre muerto. ¡Ajá! ¿Y cuántas tienen un pelo, Ale? ¿Ah?